Representantes de la Organización Internacional y la Asociación de Ministros Cristianos AMIS hicieron una entrega simbólica de un equipo adquirido para purificar el agua destinado a los habitantes de la vereda Caraota. La Secretaría de Salud Local se mostró complacida de la labor realizada. Es una alegría estar en el municipio de Socorro y haber sido parte de este proceso hermoso de entregar una donación para los habitantes de Socorro. Como Sociedad Bíblica Colombiana somos un ministerio de servicio a la Iglesia y nos alegra que se den estos gestos especiales. Esta Fundación Cristiana a través de la Asociación de Ministros del Socorro hizo esta donación significativa para una vereda de este hermoso municipio que sin lugar a dudas va a ser beneficiada. Una vez culminada la reunión la Organización Internacional hizo entrega de moderno equipo para purificar el agua en la vereda Caraota. Algunos de los beneficiados por este equipo se mostraron satisfechos. Muy agradecido, muy agradecida por ese gesto que tuvo, es como le digo, esa que es el Socorro por tenerlo en cuenta, ¿sí? Ese señor que viene por allá de tan lejos también, ¿sí? Porque no teníamos ese programa en lista o no teníamos ese tratamiento, ¿sí? Entonces, gracias por todo. Ahora la comunidad se siente agradecida, pues ya están disfrutando del agua purificada. La estábamos tomando hace mucho tiempo sin tratar, nos tocaba hervirla para podernos la tomar, ¿sí? Entonces, porque eso viene, a veces viene muy turbia, muy oscura, muy, sí, muy turbia. Entonces, pues, toca que hervirla para podérsela uno tomar. Hoy, con seguridad, los habitantes de la vereda cuentan con la purificación del agua en un ciento por ciento gracias a las gestiones adelantadas por la Asociación de Ministros Cristianos del Socorro y la Organización Internacional. ¡Gracias por ver el video!